Es impasible el que permanece sentado, el que permanece indiferente, es casi tan cómplice como el verdugo. Entonces me parece que lo que yo vi, al menos en esta manifestación del domingo, es gente que no está ya dispuesta a quedarse sentada a ver quién se reparte el país como le da la gana. Y me parece que independientemente de estas personas, de estos individuos, que como quiera que sea tienen su derecho a marchar, allá ya la gente, la interpretación que le dé o no le dé, si le da un voto o no, me parece una cosa totalmente secundaria. Ahí lo que se puede ver son decenas de miles de ciudadanos que decidieron no ser ya indiferentes. Y creo que este despertar, me gustaría tomarlo como un despertar de la ciudadanía, independientemente de por quién decida votar cada uno de estos miles que salió este domingo, me parece que este valor universal que los unifica, de querer salvar, rescatar, proteger nuestra frágil democracia, es ya un avance, un punto en común del que creo, independientemente de los partidos políticos, que la verdad ese es el grave problema de México, que nos han desilusionado, que han hecho un pobre papel en las últimas décadas, que la oposición no es oposición, que el gobierno democrático que dijo voy a ser democrático no resultó tal. Más allá de los partidos políticos, creo que estas olas ciudadanas pueden rebasar incluso a los partidos políticos y compensar a proponerse como ciudadanía qué país es el que queremos. Y me parece que esto que se vio este domingo es muy importante. Y en contraste, pues de nuevo, a este personaje, pues que ya no sé, al menos yo en la particular ya no sé ni cómo denominarlo, ¿no? Este sujeto, Andrés Manuel López Obrador, estaba anotando yo algunas frases realmente interesantes, o sea, dignas de estudio antropológico, psicológico, criminológico, de todas las síndolas. Tanto delincuente de cuello blanco reunidos, así llamó Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos que democráticamente marcharon este domingo. Simpatizantes del conservadurismo en México, pues ha de ser telépata para saber lo que cada persona estaba pensando, ¿no? El lead del conservadurismo. Y de nuevo, Carmen, cuando uno contrasta estas frases ofensivas a la ciudadanía con qué respetable, ¿no? Resultó más serio, más respetable el señor Rey Zambada, ¿no? Bueno, pues es ahí con uno claramente, es claramente la línea, claramente quién está de qué lado. A Andrés Manuel López Obrador le parece muy decente el señor Zambada, ¿no? El Rey Zambada, ahí en sus declaraciones en la Corte Distrito Este de Nueva York, donde el Rey Zambada señaló que le había dado dinero a Gabriel Regino cuando era subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el Rey Zambada dijo que sí le había dado dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no directamente a Andrés Manuel, sino a través de Gabriel Regino. Y el jefe de gobierno, el presidente de la República, lo considera una muy buena persona. Ya los ciudadanos que se manifestaron los considera delincuentes de cuello blanco. Bueno, pues me parece que es ahí muy clara, hacia dónde más que la iguana, dicen por ahí. ¿Cómo están amigos? Yo estoy aquí tratando de ya irnos incorporando poco a poco. Vamos rápido con esta nota. La verdad, brutal. Brutal. Este video lo vi cuando estaba en cama. Y dije, lo tengo que poner tarde o temprano en el canal. Porque, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Uno. Anabel Hernández defendiendo la marcha, o bueno, el meeting del 26 de febrero. ¡Guau! Dos. Llamando enfermo a López Obrador. Yo he ido haciendo registros de cómo Anabel Hernández ha subido el tono. Y ya creo que este es uno de los videos donde más duro le ha dado a López Obrador. O sea, por la forma en que lo describe. ¡Guau! Ya de enfermo, sociópata. Y finalmente, muy atinado, porque López Obrador se la pasó denostando a la marcha del 26, y ahorita la marcha del 8, de las mujeres. Y finalmente al Rey Zambada lo trata con cortesía. ¡Qué atinada! ¡Qué atinado análisis de Anabel Hernández! Y finalmente, como siempre se los he dicho, le duele más a López Obrador que sea Anabel Hernández, porque mucho tiempo la consideraron parte de la lucha de ellos. Y lo único que hicieron fue aprovecharse del trabajo periodístico de Anabel. Esa es la realidad. Y muchos, muchos de mis seguidores siguen todavía sin ser fan de Anabel, porque, bueno, pues ha sido muy dura criticando a Felipe Calderón. Pero, pues, ahí están los resultados. O sea, con todo respeto, Felipe anda huido y ha guardado un silencio sepulcral. Y, bueno, pues es responsable. O sea, aquí lo hemos dicho. López Obrador es responsable de todos sus monstritos. Bueno, Felipe Calderón es responsable del monstrito que tiene ahí enjuiciado en la corte de Nueva York. ¿Les gusta o no les gusta, amigos? Discúlpenme. Y será un hombre brillante, pero también tiene unos oscuros tremendos. Y este es uno de ellos. Así que, bueno, bien por Anabel. Y para rematar, con Carmen Aristegui, ¿no? ¿A qué más duela el madrazo? Bueno, Anabel Hernández. Anabel Hernández ha estado muy fuerte. Hay que estarle dando seguimiento. Y el más reciente, este 8 de marzo, declaró. Hay un video nuevo, ¿eh? A ver, estoy de regreso. Tuve COVID. Estoy regresando. Es video nuevo. La 4T sí mata en caliente, dijo Anabel Hernández. La 4T sí mata en caliente. Y es un dardo que le lanza Anabel Hernández a la estrategia de seguridad. Por este tema que ha ocurrido. De Tamaulipas principalmente. Primero, el incidente o el asesinato, hay que hablarle así, hay que denominarlo así, de los militares a estos jóvenes que estaban desarmados. Y luego, este asunto de los americanos que va a tener consecuencias terribles. De los norteamericanos, de los estadounidenses que estuvieron, dice el Estado, involucrados en una confusión. Pero llama la atención porque todavía no los encontraban. Y el Estado ya estaba diciendo que los habían confundido. O sea, si la narrativa del Estado va a ser esa, pues por lo menos hubieran esperado a que los encontraran, ¿no? No, todavía no los encontraban y ya decían, fue una confusión. Los confundieron con un cartel haitiano, decían. De verdad que son tan burdos y tan obvios. Que la verdad es que en lo oscurito le va a costar a este país, porque lo peor entonces es que lo pagamos nosotros, no López Obrador. Le va a costar a este país carísimo. Son los dos norteamericanos más caros que nos van a costar. Porque Estados Unidos no se queda así, ¿eh? Estados Unidos se las va a cobrar. Y se las va a cobrar de las formas que ellos saben cobrárselas. Y si no, espérense a ver todo lo que va a suceder con el maíz y todo tipo de cosas que ya traíamos en pleitos. En fin. Bueno, dice Anabel Hernández, la 4T sí mata en caliente. Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder. Así, así lo dijo Anabel Hernández. La periodista y escritora Anabel Hernández aseguró que la estrategia de seguridad de López Obrador, a diferencia de lo que él mismo promovía para diferenciarse del gobierno de Felipe Calderón, también se caracteriza por la máxima de mata los en caliente. Dice Anabel, y lo dijo ahí en el medio DW para quien escribe, perdón, recuerden que tengo todavía saliendo del COVID. Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder, que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta. Señaló Hernández en su última colaboración para este medio alemán. Y me da risa porque coincide con el último capítulo de Lored y Broso, donde se mofan de que la camioneta Tesla en la que van, pues es una camioneta que se conduce como López Obrador conduce el país. El pasado 6 de marzo, la vocera de la Casa Blanca, Karime Jim Pierre, desde Washington, D.C., calificó como inaceptable el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses que ocurrió este viernes 3 de marzo en Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El mismo estado donde el pasado 26 de febrero, una semana antes, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional ejecutaron a cinco jóvenes, uno de ellos ciudadano de Estados Unidos, que no portaba ningún tipo de arma. Y aguase, porque el tema de los estadounidenses secuestrados no es lo único. Estados Unidos está reclamando también que en este incidente o en este artero crimen de la Sedena también había otro norteamericano. Así que son más víctimas de nacionalidad extranjera las que están siendo parte de la protesta. Y bueno, le dan toda la oportunidad a aquellos grupos de oposición radicales en Estados Unidos que están levantando la voz por establecer medidas que se podrían calificar de intervencionistas. Yo no estoy de acuerdo en que venga el ejército de Estados Unidos. Digo, ya no la hicieron alguna vez buscando a Pancho Villa y fueron chingaderas las que hicieron en la frontera. Hay registros de todas las cosas que han ocurrido y cada vez que el ejército de Estados Unidos nos ha invadido, la verdad es que las cosas no han sido buenas para nosotros. Y bueno, hay un clima de polaridad en Estados Unidos con ruta a la elección del 2024, en donde también se van a tener elecciones presidenciales. Y sin duda los grupos opuestos a Biden o el grupo opuesto a Biden tiene en este momento el combustible perfecto para incendiar el discurso y pedirle a Estados Unidos que ya le dé un manotazo radical a México. Cosas que no van a suceder, pero que sí incendian, que sí dan la oportunidad de polarizar y que no crean. En México yo he leído a muchos opositores de López Obrador que estarían de acuerdo en que viniera el ejército de Estados Unidos y interviniera en México de la forma en como lo plantean en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con la colaboración. Yo estoy de acuerdo como se han venido trabajando. Hay agentes en México y hubo agentes todo el tiempo, pero había coordinación con el sistema de seguridad. Lo malo es que cuando mejor ha sucedido esto fue con García Luna. Así que tampoco puede ser una garantía. Otra mentira para encubrir los abusos del ejército como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el 2014 en Iguala Guerrero y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la Sedena pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel. Y sí, recordemos que hasta hubo órdenes de aprehensión y de la noche a la mañana enfriaron todo. Enfriaron todo y Encinas sigue jugando un papel tan terrible que últimamente lo que querían era montar en esta cortina de humo para distraer el tema de Cerón y de todo modo les volvió a salir de la chingada. Esa es la realidad. El poder al ejército. Para la periodista, el presidente López Obrador es empoderada al ejército como ningún otro mandatario en los últimos 50 años de la vida política de este país. No solo les dio, violando la constitución, el monopolio de la Fuerza Pública Federal, dejando en sus manos la Guardia Nacional, antes una policía civil, ahora por 100% militar, sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio. La autora del libro Los Señores del Narco, de Bolsillo, dijo que López Obrador y su partido aseguraron que en el ejército ya no había abusos y que ellos eran la única garantía para la paz y el orden. Ello, a pesar de que las quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos se han multiplicado en los últimos primeros años del gobierno de AMLO, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la par de los abusos del ejército, la cifra de desapariciones ha llegado a siniestros niveles récord en este país, también inaceptables. Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto en el 2018, la cifra era de 35 mil víctimas. Al 7 de marzo del 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112 mil personas desaparecidas, es decir, tres veces más. Así, así, tres veces más están ampliadas las desapariciones en este país. Y solamente como recordatorio, cuando se dio el jaloneo, en esta traición que hizo el PRI de otorgarles la militarización a los soldados de la seguridad de este país, recuerdo que muchas voces de la 4T, como Fernández Noroña, salieron a decir que era mentira esto que se planteaba de el riesgo de militarizar. ¿Por qué ellos eran diferentes? Porque ahora los garantes de que no se cometieran abusos por parte de los militares eran ahora la 4T, porque ellos eran los del gobierno, que era muy diferente a los gobiernos del pasado. Aquellos años terribles del oscurantismo del PRI gobernando y luego del PAN. Y todos dijimos, no sean mamones, son los mismos, lo único que hicieron fue trasladarse. Finalmente, no estábamos equivocados todos aquellos que levantamos la voz para decir que era una verdadera salvajada entregarle la militarización o la seguridad a la Sedena para militarizar este país. Porque finalmente los soldados son soldados y no van a cambiar su esencia. Y hemos visto las imágenes, las últimas imágenes que vimos en Tamaulipas. O sea, este soldado disparando al suelo para empezar, ¿qué tipo de preparación tienen? O sea, en el tema de las balas perdidas, las esquirlas, el hecho de activar el arma ya es un tema brutal. Pero lo único que hemos hecho es darles marco jurídico y la 4T se empeña en obedecer ciegamente a López Obrador y las consecuencias de ahí están. O sea, meses atrás, un año atrás, se tachaba de adversarios exagerados, aquellos que se criticaban, que bueno, que criticábamos el tema de la militarización. y lamentamos no habernos equivocado. Hoy las imágenes son terribles. Ver a los elementos de la Sedena en esta agresión está cañón. Y podríamos decir, tampoco se justifica lo que hicieron los ciudadanos. Sí, pero en estas imágenes yo no veo ningún ciudadano con un arma en la mano. O sea, comenzando. Y dos, ¿qué hacen los militares ahí? Sencillo. Si no quieres que se provocan estos incidentes porque ejerces una presencia de una fuerza militar que tiene una preparación muy diferente y los pones en la calle a tratar de meter el orden en la sociedad, pues no van a tener el tacto. Van a ejercer la violencia con la que fueron preparados. Y la violencia ejerce violencia y ahí están los resultados. Bueno, también dijo Anabel Hernández que López Obrador está embriagado de autoritarismo. Hernández señaló que solamente alguien enajenado puede pensar en lograr resultados diferentes utilizando las mismas estrategias fallidas que sus antecesores y a los mismos operadores ineptos o corruptos. Calificó la actual situación de violencia e impunidad que vive México como inaceptable. Y puso como ejemplo el juicio contra Gerardo García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón en la Corte del Distrito del Este de Nueva York como ejemplo de que la gasolina del tanque de impunidad no es infinita. Y por cierto, por ahí hay una declaración muy interesante en estos días que surge y que le advierta López Obrador que aguas y también con él vaya a salir su Gerardo García Luna. Aguas. No vaya siendo que la próxima cabeza que caiga por la guillotina de la justicia en Estados Unidos sea una de la 4T. Ahí está la evidencia del exfiscal general William Barr quien afirma que AMLO es un facilitador en jefe de los carteles en México. Así lo lo inquirió Anabel Hernández. Algo le ha de constar irónicamente es el mismo que siendo fiscal en el 2020 retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuegos acusado también de bueno de narcotráfico y corrupción y bueno lo entregó a las autoridades mexicanas con la promesa de que AMLO lo juzgaría y ven lo que resultó. En cambio en pocas semanas sin una investigación real de por medio fue exonerado por AMLO y por la PGR igual que Calderón exoneró siempre a García Luna concluyó. Cortados por la misma tijera. Sí, sí, ya sé ya sé muchos muchos tienen la idea de Felipe Calderón como 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 el gran salvador pero no nos equivoquemos no nos equivoquemos y sigo insistiendo Felipe Calderón tiene mucho que responder y y no se puede extra no se puede ocultar no se puede quedar en silencio no puede no ser responsable de lo que de lo que ocurrió y no me refiero que termine en la cárcel no pero se debe de tener esta actitud de pues de decir sí la regué la regué me equivoqué me equivoqué no tuve la capacidad de de darme cuenta que durante seis años de mi gobierno le entregué todo un sistema de seguridad al hombre que que mantenía una relación con con el crimen organizado en fin la vida la vida da muchas vueltas y nos va a juzgar tarde o temprano yo yo lo único que siento es que le dé tanta oportunidad a López Obrador Felipe Calderón Felipe Calderón tenía que haber prevenido todo esto adelantándose a declaraciones posiciones condiciones en las que López Obrador no tuviera la oportunidad de estar jugando con este tema y finalmente la única ventaja para Felipe Calderón ha sido que López Obrador también salió embarrado en este juicio y eso eso no se lo va a quitar López Obrador jamás porque porque a ver dónde está la demanda que dijo que le iba a poner al abogado y ya se le pasó el berrinche y ya está distrayendo con lo de Tesla y ya está distrayendo con otras cosas y ya se hizo güey no va a demandar nunca el abogado que se atrevió a cuestionar al rey Zampada porque vuelvo a insistir las declaraciones eran declaraciones que se habían hecho en el 2003 el abogado lo único que hizo fue traer a la memoria del rey Zampada declaraciones que había hecho en el 2003 y en el 2003 se supone que sí ahí sí lo dijo literalmente que le había entregado dinero a López Obrador en esta segunda ocasión lo que dijo fue no lo recuerdo lo que sí sé y sí recuerdo perfectamente que se los di a Gabriel Regino en fin bueno pues ahí está ahí dejo el tema de Anabel bien por Anabel por la forma en que ha estado cuestionando a López oiga nunca le cambié verdad que güey si ando todavía malito bueno por lo menos está grabando por lo menos está grabando oigan gracias a los que me han estado enviando saludos perdón de verdad cuídense mucho me dio una me puso el COVID en una condición terrible estuve jugándome la vida de verdad estuve dormido mucho tiempo y ha sido muy difícil reincorporarme cuídense mucho de verdad está está grave la situación y ahora que he estado yo en hospital y y viéndome con neumólogos he podido confirmar que hay un altísimo número de contagios y de enfermos y al gobierno ya le valió madre esa es la realidad así que de verdad no 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 bajen la guardia a mí a mí me mordió de una manera en que no me lo esperaba un miembro de la familia y y miren que yo si ocupo el cubrebocas para todo pero bueno adentro de la casa pues no te lo vas a quitar y y bueno mi hija menor fue la que nos contagió a todos lamentablemente pero bueno aquí estamos aquí vamos a seguir haciendo videos y con la paciencia que ustedes nos nos tengan porque miren por lo menos ahorita me permitió un poco la tos y la garganta poder saludarlos cuídense mucho nos vemos en en un siguiente video y y sean pacientes gracias a Rocco porque ha estado poniendo algunos recopilados de videos anteriores se han servido miren he leído muchos que de pronto no habían visto ese video porque son suscriptores nuevos no está por demás una recordada y hay cosas muy interesantes muchos videos de los recopilados que puso Rocco esta reflexión parecieran vigentes de verdad que me asombra mucho que en estos años del gobierno de López Obrador las cosas son tan repetitivas en un guión tan perfecto que tiene López Obrador y en el que caemos todos por idiotas y le seguimos el juego que cuando ves una nota es la misma aventura que nos puso en el 2019 en el 2020 en el 2020 es impresionante López Obrador como establece la agenda de lo que se va a discutir y como la oposición se monta es 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 grave es grave como le hemos permitido tanto a este señor y y como los políticos expertos muerden el anzuelo y le han dado toda la jugada que él quiere y los temas de fondo completamente distraídos como este que dice Anabel Hernández incrementarse los desaparecidos tres veces es como para que él ya no estuviera gobernando en este país en fin nos vemos en un siguiente video pásenla bien adiós amigados para llamar destruyan un vuelo todo que él no olvide su nombre por favor señor presidente no 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 Gracias.